de Pfizer, pero también por otro problema que concejales y también el alcalde Tomás Vodanovic dieron a conocer a través de sus redes sociales. El Edil dijo que el municipio de Maipú estaba en quiebra, básicamente tras la administración de Cati Barriga. Él grabó un mensaje que difundió luego a través de sus redes sociales, donde señaló que había una grave crisis económica al interior del municipio, que había deudas millonarias que los iba a dejar incluso sin recursos para pagar sueldos ni servicios de aquí a fin de año. Habla él de deudas puntualmente en servicios básicos como La Luz, por ejemplo. Esto también es respaldado por algunos concejales que entregaron datos duros con respecto a eso. Una deuda de 1.100 millones de pesos en electricidad que se arrastraría hace varios años y que según ellos aseguran serían competencia y responsabilidad de la administración anterior. Escuchemos lo que dijeron concejales y el alcalde y les seguimos contando. Irregularidades, por ejemplo, con el programa médico a domicilio, abastecimiento de medicamentos y el pago de la luz. Sí, el pago de la luz, porque durante años el municipio de Maipú no pagó este servicio. Hoy la municipalidad debe más de 1.100 millones en luz que se arrastran de la gestión pasada. Esto implica que en cualquier momento el municipio puede quedarse sin electricidad, lo que implica la imposibilidad de entregar servicios básicos a la comunidad, incluido el agua, porque esta deuda incluye el consumo de luz de las copas de agua. Tras un mes en el cargo y luego de haber hecho una profunda revisión financiera a nuestro municipio, nos hemos encontrado con decenas de deudas, algunas de cientos y otras de miles de millones de pesos a distintas instituciones. Nuestro municipio actualmente está quebrado y no tiene capacidad ni siquiera para pagar salarios o prever de servicios básicos de acá a fin de año. Es por eso que iniciaremos un plan de recuperación de esta crisis, además de buscar a los responsables de estas acciones que tanto daño le han hecho a nuestra comunidad. Bueno, de hecho, el día en que asumió como alcalde Tomás Vodanovic en sus declaraciones señaló que se iba a encontrar con un municipio muy dañado, no solamente en el plano financiero, sino que también desde el punto de vista humano. Él adelantó en esa oportunidad que iba a ser una labor difícil, compleja y larga de recuperar, pero al parecer ha estado recabando antecedentes en el último tiempo que hoy ya definitivamente lo hacen hablar de una quiebra. A esto se suman también otras polémicas en las que se ha visto vinculada a Katy Barriga, como por ejemplo, ustedes recordarán, hace algunas semanas los peluches, digo, que fueron encontrados en bodegas, se habría gastado, dicen allí, cerca de 50 millones de pesos que estaban destinados a educación pública. Y se suma ahora otra denuncia que dice que había otra bodega, que esta fue descubierta solamente esta semana, con 20 mil test rápidos para el COVID que estaban vencidos desde octubre. Allí la alcaldesa salió a responder señalando que les habían entregado desde el gobierno 60 mil dosis, 60 mil test, quiero decir, que ellos habían alcanzado a ocupar 40 mil y el resto se había vencido. Hoy, en nuestro canal, en la mañana de televisión, Katy Barriga habló de estas nuevas acusaciones de quiebra de parte del alcalde Vodanovic y, entre otras cosas, dijo que ella estaba asqueada de seguir recibiendo comentarios como estos, que estaba cansada y que aquí había personas que tenían intenciones e intereses más bien políticos que mejorar la calidad de la vida de las personas de Maipú. Ella dice que no podría ser responsable de una deuda como la que se habla porque ella fue candidata. Dice que no salió corriendo del municipio y que aquí lo que se está haciendo es inventar y denostar a su persona. Escuchemos parte de sus declaraciones. El presupuesto municipal se aprueba por el Consejo Municipal el año 2020, ¿cierto? Un año antes, siempre. Ha tenido, por supuesto, parecido a nuestro municipio durante los últimos años, que son más o menos 125 mil millones. ¿Ya? Por lo que es imposible que justo este año, como dice también el señor concejal, que está diciendo que no van a poder pagar sueldo. Es imposible que no tengamos fondos para pagar los meses que restan del año. Insisto, el presupuesto de cada año se hace el año anterior. Gracias, señor. Cuando que estábamos en Maipú, le preguntamos a la gente si sabía de esta denuncia que estaba haciendo el alcalde sobre una comuna en quiebra y se les preocupaba por posibles repercusiones que pudieran tener ellos como vecinos. Lo que pasó es que ella no... el municipio no lo llevó bien. Entonces, ¿qué pasó? Que al final esto, las platas, todo esto, al entrar el alcalde nuevo, ¿qué lo pasó? Que está en quiebra. Lo lógico que preocupa porque no es beneficioso para nosotros. Porque siempre, alcalde que hay, hay problemas. Alcalde que hay. Nunca hay soluciones para nada. Sí, es preocupante porque uno no sabe lo que puede pasar mañana. Bueno, es parte de las declaraciones que entrega la gente. La mayoría tenía desconocimiento. Se enteraron de esta denuncia hecha por Tomás Vodanovic recién cuando nosotros les contamos sobre esta situación. Así que, bueno, seguramente se sigue desarrollando una investigación sobre los antecedentes y estas deudas millonarias. Se habla de más de 3 mil millones de pesos en deuda. Una acusación grave que ha hecho el alcalde Tomás Vodanovic en contra de la ex edil de Maipum, Katy Barrija. Claro, ni nosotros, Carola, tampoco sabíamos en el momento en que empezamos a reportear este tema que íbamos a terminar abordando el tema de la quiebra. Y lo otro, a esto se suma también la investigación que realiza el Ministerio de Salud para aclarar en qué momento se le entregaron estos test para detectar COVID a la alcaldesa y por qué no los utilizó, sin duda, para ver si va a tener que restablecer los dineros que le entregó el Estado. Muchas gracias, Carola. Buenas tardes.